El Templo de San Francisco en el Centro Histórico de la Ciudad de México ocupa lo que fue el Zoológico de Moctezuma. Estamos ahorita en lo que queda del Gran Convento de San Francisco el Grande, el Grande de México, realmente era grande. Lo que es muy interesante a través de documentos y algunas fuentes documentales podernos dar cuenta que este conjunto era inmenso y dicen que por mucho el más grande de México. Entonces, en ese sentido, lo que queda realmente es la iglesia prácticamente y algunas dependencias, porque esta es una fundación del siglo XVI. O sea, se hizo todavía mientras Hernán Cortés estaba aquí, cuando Carlos V manda llamar a los primeros doce franciscanos aquí a la Nueva España para que comience la evangelización y entonces esta portada que vemos justamente detrás de nosotros es el acceso lateral al templo actualmente, porque el acceso lateral está completamente cerrado y fue rasurada la fachada principal, entonces ahora se accede al templo de manera lateral a través de la Capilla de Aranzazú, que es lo que queda aquí detrás de nosotros. El interior está decorado con pinturas del siglo XX que hacen alusión a la vida de San Francisco. El retablo principal, durante el siglo XIX, fue desmontado y vendido como leña. Así también, el terreno que ocupaba el convento fue vendido por partes, todo esto por las leyes de reforma. Actualmente lo que vemos es una copia del original que fue mandado a hacer en el siglo XX cuando los franciscanos volvieron a ocupar el inmueble. Los sismos de septiembre del 2017 no afectaron la estructura del edificio, pero sí se requirió hacer una intervención. Los daños de aquí del templo de San Francisco se dieron sobre todo en lo que corresponde al muro de la fachada principal, por dentro. Hay algunas afectaciones, sobre todo de grietas, que se acusan en la parte de la fachada y que dañaron también por dentro parte de la mampostería, la abrieron y los aplanados. Razón por la cual fue necesario retirar parte de estos aplanados. Estaban colgados lienzos del siglo XVIII de gran formato, unos lienzos bellísimos, novohispanos, y algunos muebles que de hecho tuvieron que ser retirados para que pudiera quitarse el aplanado, se restituyera, como decía, siguiendo todos los lineamientos técnicos adecuados. Bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura y el INAH, la Fundación Slim intervino el recinto. Y aquí en el templo de San Francisco intervenimos, aquí en la zona del coro y sotocoro, algunas fisuras que se nos presentaron aquí en el muro de la contrafachada, y se intervinieron en el retiro de unos aplanados que estaban en mal estado, evaluando el resane y la inyección de algunas fisuras, no grietas, fisuras. Entonces, evaluando, viendo la mayoría de estos tipos de aplanados, en estos edificios religiosos, pues son aplanados con cal, arenas cernidas en algunas maneras, deben ser mezclas o pastas, de un módulo de elasticidad, plásticas, porque esto nos ayuda a mantener las condiciones mecánicas y físicas de los aplanados a nivel general. Aquí no son tan evidentes, no son tan palpables ni tan alarmantes, sin embargo, digamos que es el inicio de un proceso que va a continuar de restauración y que de hecho intenta que a través de los diferentes fondos que se vayan reuniendo se logre después una restauración integral de elementos. Noticias 22, Alberto Aranda. Gracias.